Hasta la Unión Americana, los amigos de La Gavia, con mucho cariño para toda la familia de la señorita quinceañera. ¡Ánimo! Avanzamos, le preparamos y le compartimos temas que nos mandan solicitar ahorita también a través de las redes sociales a la familia de la quinceañera, hasta la Unión Americana, ahorita le complacemos algunos temas de corrido tradicional. ¡Primo! Pero antes le preparamos esto con cariño, dice... Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante, y un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta De esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con muy gente, toquenme cabecas para estar alegres Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverte a ver De más gratis para recordar Y para complacer, mi primo, vamos a bailarlo juntitos Y abrácelo juntitos Y abrácelo, abrácelo de corazón Y abrácelo juntitos Y abrácelo juntitos Y abrácelo juntitos Y te burlar más de mi amor Por si hace tanto que me amargó sufririento Un día con otro tú también vas a llorar Estoy muy triste, hoy me tengo que marchar y ver Lejos donde no te vuelva a ver No me duele tocar todo lo que quiero Adiós, sin de nada, ahí te dejo mi canción Recuerdos tristes son los que llevo en el alma Ellos ya no me aman y yo no puedo olvidar Diosito santo, como duele recordar Estoy muriendo poco a poco por amarla Si no regresas es que no podré olvidarla Temas inolvidables a través de los años Compa Tony, los saludos Puro Romita, Guanajuato, sí señor Salud, salud Saludos para Compa Juanelo Salud, salud Pura victoria Hay una cesta recogida Con vuestras letras dedicadas a mi madre Cuando estoy preso no tengo pluma ni lápiz Por eso escribo con la tinta de mi sangre Hay gente buena que aunque pobre y respetada Contra los tan ricos que pueden comprar los males Paso al mendigo si le falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre Hay ojitos que roban la calma Los tuyos me la están robando Y por ellos se muere mi alma Hay ojitos que están acabando Ojitos bonitos que me están matando Ojitos bonitos que me están acabando ¿Qué? ¿Qué? Hola, ¿qué? Si tú supieras lo que sufro por tus besos No dejaría nunca, nunca de besar Si tú supieras el cariño que te temo No dejarías nunca más de amar Si tú supieras lo que sufro por tu amor No te invieras a vivir aquí conmigo Yo ya no quiero sufrir más por lo que tienes Ya tráeme todo lo que dices que es muy mío Ya no lloves, mujer, ya no estés triste Porque vas a acabarte tú mismo Con tus penas más vas a consumir Ya no llores, no acabes tu vida Siempre, siempre te he visto rendida Has pasado tu vida llorando Ya no llores, mujer, ya no llores Porque en vida te estás acabando Me caí de la nube No le pude decir nada, nada No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la mañana Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar Y tirarme a matar Y tirarme a matar Y mirar una hermosa pericota En mi cara me supo engañar Tan lejos de mi tierra tan querida De mi familia que me espere nuevo en bolión Ahora estoy preso, sentenciado de polimía Y mi salida será con rumbo al partido Por el dinero que siempre es indispensable Es el culpable de que ahora bien preso estoy Pido al cielo, a mi tierra Volver con vida Y me despidan Con música hasta el pantyón No me arrepiento De todo lo que me pasa Con la esperanza De querer vivir mejor La crión solo quisiera Que el día que yo me muera Me sepultaran En tierras de nuevo lío Monterrey lindo Quiero enviarte este suspiro Ese es mi delirio En tu suelo siempre estoy Le pido al cielo A mi tierra Volver con vida Y me despidan Con música hasta el pantyón Ándale pues De los demás De complacencia Con mucho cariño Lo enviamos y lo gozamos esta noche ¡Sale! Ándale pues primo Vamos a avanzar Ahorita le complacemos El moretepehuanes La raza de las liebres Que nos manda a saludar Con mucho cariño Grandes amigos Por estos lados La raza de Romita La raza de San Ramón La raza de la Gavia La raza de muchos lugares Que nos acompañan por acá En estos rumos La raza de los demás La raza de los demás La raza de los demás